La industria del anime y el doblaje está de luto tras el fallecimiento de Atsuko Tanaka, actriz de doblaje reconocida por sus icónicos roles en animes como Ghost in the Shell y Jujutsu Kaisen. Tanaka, de 61 años, murió el 20 de agosto de 2024, según informó su hijo Hikaru Tanaka, quien destacó la fortaleza de su madre durante su enfermedad. Atsuko Tanaka será recordada por su talento y las voces memorables que dio vida en animes y videojuegos, dejando un legado imborrable en el mundo del entretenimiento. ¡Gracias!